Le ha dado el premio a la Escuela del Bosque a la divulgación y sensibilización del mundo natural, un galardón o un reconocimiento que se reconoce o que se le otorga desde la comarca de Sierra de Gata. Queremos conocer un poquito más de este reconocimiento que se enmarca dentro de esos actos del Festival de Cine Rural y Medioambiental, Gateando, un festival que se realiza anualmente y que surgió para revitalizar esta comarca tras aquel incendio, si ustedes recuerdan, del año 2015. Está con nosotros, como no podía ser de otra manera, Miguel Herrero, aquí a través de la Sintonía de Radio Interior. Miguel, bienvenido, saludos cordiales y enhorabuena. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, Miguel, ¿en qué consiste este reconocimiento? ¿Cómo ha sido y cómo lo ha vivido? Desde luego que también estamos deseosos de conocerlo. ¿Cómo recibió usted esa noticia? Pues la verdad es que fue una sorpresa porque, vamos, yo no conocía ni la gente que estaba detrás de este festival y entonces pues un día recibí un correo diciendo que me habían concedido este galardón. Pues para mí fue una sorpresa y desde luego una satisfacción porque además la Sierra de Gata es una sierra, todo es un paisaje muy bonito y además está lleno de gente muy emprendedora que le gusta su tierra, así que pues ha sido una satisfacción enorme para mí. Festival de Cine Rural y Medio Ambiental, gateando. Ya les decimos, bueno, pues que surgía pues para hallar un poco de color, ¿no? O dar otra visión de la comarca de Sierra de Gata tras aquel dramático incendio del año 2015. Concretamente, ¿qué aportación pues hace usted, Miguel Herrero, por ejemplo, a esa naturaleza que tenemos en la provincia de Cáceres a difundirla, a divulgarla? Porque decimos que no solo es profesor universitario, sino que también es naturalista, conferenciante y también escritor. Sí, centro mi actividad en cuanto a la divulgación de la naturaleza, pues hacer que las personas se acerquen y que vean. Porque para mí, para defender la naturaleza, primeramente hay que amarla y para amarla hay que conocerla. Entonces, el primer eslabón que hay que hacer es conocer todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor, que son muchas, y entonces, bueno, pues a través de mis conferencias, libros, actividades que realizo, pues me gusta divulgar pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que es mucho, y la verdad que es muy satisfactorio cada vez que nos acercamos a la naturaleza, la comprendemos un poquito más y nos sentimos más arraigados a nuestro planeta. Claro, Miguel, vinculado actualmente con la Comunidad de Madrid, pero vinculado, ¿no?, en todos los sentidos con la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la provincia de Cáceres. ¿Por qué no contar un poquito, ¿no?, esos vínculos que tiene Miguel R. Uceda con Extremadura? Soy de C. Clavin, entonces toda mi infancia pues está con los recuerdos del campo, y entonces para mí vivir en el campo, tener ese contacto con la tierra es fundamental, y en las ciudades, sobre todo para los niños que viven en un entorno tan artificial, pues resulta muy gratificante hacer que se acerquen a la naturaleza. Y en cuanto al premio que está patrocinado, en mi caso por la Escuela del Bosque, que es una institución que está allí en la Sierra de Gatas, pues tengo que mencionar que realizan una labor increíble, porque se dedican a divulgar la naturaleza a los más pequeños. Entonces, ahora que lo he estado conociendo directamente, pues me parece realmente una actividad que realiza sorprendente, porque además de coger a niños que están en una fase, digamos que con una situación familiar o social un poco complicada, y entonces están unos días allí en un entorno natural, y entonces, bueno, pues hacer que esos chavales empiezan a comprender lo que es la tierra, lo que es el árbol, cómo crecen las semillas, y bueno, y sentirse así en ese entorno, y además que es un entorno con un trato muy familiar, muy cercano, pues para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria ver lo que realizan estas personas ahí, porque para mí es fundamental acercar a la naturaleza a cualquier persona, pero si estamos hablando de niños, pues esos recuerdos le van a durar durante toda la vida, y lo van a dejar como un recuerdo muy grato, y entonces ese enraizamiento con la naturaleza, pues le va a acompañar a lo largo de toda su vida. Claro. Bueno, Miguel, ¿cómo son esos libros, quizá los que más reflejan, pues esa naturaleza que tenemos en Extremadura, para que los oyentes vayan tomando notas si les interesa? Sí, bueno, tengo varios libros, uno de ellos es El alma de los árboles, que eso lo que intento es buscar los árboles más comunes que hay en las zonas mediterráneas, y de cada ello acercarnos, pero no solamente de ver su naturaleza, sino a través de la historia, de la mitología, de la literatura, además es muy gratificante ver como civilizaciones que no han tenido ningún contacto entre sí, han sentido lo mismo ante los mismos árboles, es decir, que cuando vemos un árbol, pues no solamente percibimos ese tronco y esa hoja, sino que hay algo más, y la gente que ha tenido sensibilidad lo ha sabido captar, entonces, bueno, pues hay historias muy bonitas, y cada uno ha fincado un árbol. Por ejemplo, podemos hablar del almendro, el almendro florece antes de que saquen las hojas, entonces, cuando está todo con un aspecto de invierno, que todavía no ha llegado la primavera, y empieza a brotar y se ve con esa cúpula de flores blancas, pues entonces, pues da una alegría, un sentimiento, y eso lo han plasmado como la idea del primer amor. Se cuenta en las antiguas mitologías griegas que había dos amantes, Filide y Acamante, él tuvo que ir a la guerra de Troya, y se quedó ella, pues, esperando que volviera. Como tardaba en regresar, pues pensaba que ella nunca le iba a volver a ver, entonces la pobre mujer se murió de pena, pero los dioses se apiadaron de ella, y lo que hicieron fue convertirla en árbol, entonces, en un almendro, y cuando finalmente él pudo regresar, pues encontró a su amada convertida en un árbol, abrazó el tronco, y ella, desde su naturaleza árborea, respondió floreciendo. Entonces, cuando había flores, cuando empezaban a florecer los almendros en la antigua Grecia, pues había fiesta en recuerdo de aquellos míticos amantes. Y bueno, pues eso es una historia que de hace ya más de dos mil años, pero, sin embargo, queda todavía patente en nuestra mente, en nuestra imaginación, y así, por ejemplo, hay poesía de Antonio Machado, que habla de su juventud, pasada sin amor, y hace esa reflexión bajo un almendro en flor. No podía hacerlo bajo otro. Desde luego, desde luego, qué maravilla. Bueno, pues vamos a dejar volar nuestra imaginación. Ahí está Miguel Herrero Uceda. Enhorabuena por ese premio concedido dentro de los actos del Festival de Cine Rural y Medioambiental, gateando, él es conferenciante, profesor universitario, escritor y también naturalista, y no olviden que se le ha concedido ese premio de la Escuela del Bosque a la Divulgación y Sensibilización del Mundo Natural. Pues enhorabuena, insistimos, Miguel Herrero Uceda, desde los micrófonos de Radio Interior, y mil gracias también por haber estado con nosotros estos minutitos en nuestro magazine con la gente de la calle. Muchas gracias a vosotros. Saludos cordiales.